Ahora presentamos a Lucas y Crispín. Hola, yo soy Lucas. Hola, yo soy Cristín. Oye, Crispín. ¿Qué pasa, Lucas? Dime. Oye, ¿tu abuelita sabe de mecánica? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque tu abuelita está afuera bajo un bus. ¡Abuelita, abuelita! ¡Pobrecita de mi abuelita! ¿Las travesuras de Lucas son tucas? Pero las de Crispín no tienen fin.